Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha vuelto a lo de lucha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño